Zaffer Agrobiológicos, para una agricultura más limpia, ahora en su nueva sede. La mejor alternativa en producción limpia, biológica y obtención de cosechas más sana. Brindamos orientación técnica personalizada y la mejor opción de producción con microorganismos benéficos y amigables con el medio ambiente. Estamos ubicados en el sector La Aguacatala, en la ciudad de Medellín. Zaffer Agrobiológicos Limitada, para una agricultura más limpia. Zaffer Agrobiológicos Limitada